¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, doce, diez, doce, doce, quince, y ahí está el cual, 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 cual el partido, su señor. Allí está el cobrado de Alcincu, y aquí está el candidato, el candidato de Chicavera, ahora que lucha el caballo, ahora vean lo que dice, le dice el heredero, vengan los cabezales, 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 y no se refieren porque viene la bota, dos botas de Greña, de Toñuca, ¡el aplauso!